Maestro de construcción, por favor. Muy bien, chavales, soy Carmelo y estamos en Rain with a Siege. Amigos, bienvenidos al duodécimo, duodécimo no, décimo segundo capítulo de Ranked Permadex, capítulo número 12. Amigos, ayer te hacía un comentario, me di cuenta, bueno, ayer no, antes de ayer me di cuenta, que había puesto una... Bueno, le había quitado la vida a Bandit, pero a veces llega, lo tengo ya perfecto aquí, lo tengo ya listo. Así que, dicho ya todo esto, tenemos por aquí los operadores que están vivos en verde como tal, ¿vale? Lo que está en rojo, pues significa que está muerto, y lo que está con el negro de Rip es que no se puede utilizar más, ¿vale? No sé cuánto le quedará a la serie, pero bueno, perfecto, no lo he utilizado ni una sola vez a Valkyria. Increíble, la verdad, pero bueno. Amigos, vamos al juego. Y en fin, vamos a ir buscando ya partidita. Gente, voy a comentar algo de nada, simplemente ya sabéis que en el capítulo número 11, ¿vale? Comenté que había ido más recos, tal y cual, que en resumen me había gustado, pero no volvería a ir, porque no se me esperaba otra cosa distinta, tenía un sabor amargo por ciertas cosas y tal, y tal, ¿vale? Hubo una persona que me comentó que era un rata, ¿vale? Que era un racano, que no quería gastar dinero por no darle a una mujer 10 euros. Y es en plan, chico, yo personalmente, entonces tú y yo, ¿vale? Tendrás tu opinión, yo la mía, personalmente, ¿vale? Os pongo un contexto. En Marruecos existe el tema de la negociación, el de que te digan, bueno, el regateo mejor dicho, ¿vale? Que te dicen un precio de primeras, ¿vale? Ese precio es súper alto, ¿vale? Te digo, como te digo, no es súper alto para un país en el que imaginaros el contexto, ¿vale? Quería hacerle, o Ángela, quería hacerse un tatuaje de Jena, ¿vale? Una pintura así muy tan, no sé qué, no sé cuánto. En una plaza, el típico mercado así más famoso de Marrakech como tal, pues, lo he dicho, vimos así a un pequeño puesto de tres señoras en una de las esquinas, que por cierto hay un puesto de tres señoras en cada esquina, son una mafia, o sea, eso no es que sean, no, no, más que nada aquí, no. O sea, son una mafia perfectamente hecha y lista, todos tienen las mismas imágenes, con los mismos tatuajes, con los mismos todos, todos tienen exactamente todo igual, en fin. Que no es ser que esa señora haya venido de su casa directamente, no. O sea, esa señora viene contratada por una persona ya de, ¿sabéis? En fin, es bastante lógico. Y lo he dicho, te empiezan por 50 euros, por 500 dirhan. Amigos, no es que eres un rata si no le das eso de primeras. A ver, no es que seas un rata, es que eres un gilipollas, ¿vale? Si tú ahora mismo le das eso de primeras, no es que seas rata, es que eres gilipollas, ¿vale? Porque tenés en cuenta que el sueldo promedio de Marrakech es de 240 o 230 dólares, 230 euros, vamos a ponerlo así, ¿vale? Si tú a ese persona le das 50 euros en 10 minutos, es que eres gilipollas, la verdad. ¿Qué es lo que hice? Como yo ya sé los precios, Ángela también, que era para ya como tal, bueno, la pagó ya como tal, el precio de esos son 5 euros, y es lo más normal, es lo que se recomienda en cualquier lado, y no en cualquier lado en Europa, no, no. Y también en Marruecos o Marrakech, es por lo que es un precio perfecto, ¿vale? Aún así nos quiso estafar, le dijimos al final que 7,5, ella me dijo 10. No, venga, lo quedamos en 7,5. Ella aceptó, dice, venga, va, 7,5 euros, perfecto. Cuando acabó el trabajo como tal, nos pedía 10. Es como, no, 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 digo, mira, no me toque los cojones, digo, ¿qué hago así? Y se lo quite, punto, la verdad. Al final, reanerente, acepto el 7,5. Pues esta persona, que os digo en los comentarios, me decía, no, es que eres un rata por no haberle dado 10. Es que para empezar, dijimos, si lo acordamos en 7,5, no puedes subir el precio cuando a ti te dé la gana. No me dé la gana, la verdad, y demás. He pagado de más por eso, no me apetecía. Y la persona que acepte de primeras en Marrakech o en un país, lo siento mucho, tercer mundista, el primer precio que le digan es de ser una persona gilipollas. Que luego tú, por ejemplo, le quieres dar más dinero por lo que sea, perfecto, ¿vale? Porque el dinero que no le dimos a esta señora, que lo siento mucho, es una estafadora, ¿vale? Porque es un modus operandi, ¿vale? Es un modus operandi. ¿Por qué? Pues porque te piden un precio, luego acuerdas uno, ella está de acuerdo, y cuando termina te dice, no, no, eso no, más. Una amiga, no, ¿vale? Porque no es la primera persona que lo lanza allí y nos lo intenta hacer allí, ¿vale? Ya lo intentaron con otra cosa. Y no cuadra, la verdad. Pero de hecho, la primera persona, que en verdad, muchos turistas, con los que hablamos y tal, vimos a españoles, vimos también a dos personas que eran mexicanas, a dos muchachas que eran mexicanas, y a las pobres las estaban estafando por todos lados. ¿Por qué? Porque estaban comparando los precios que le pedían con los precios de sus países, aunque en este caso su país no era México como tal, sino que estaba viviendo en Múnich, en Alemania, y decía, no, no, es que yo vi el precio que estaba bien. Y yo digo, joder, es que te acaban de pegar una estafada muy guapa. Pero claro, como tú estás comparando el precio de un país primer mundista con un país tercer mundista, y dices, ah, no, pues el precio está bien, es el precio normal. Te he pegado una estafada de locos, la verdad. Pero esto, gente, voy a ver qué operador elijo por aquí, ¿vale? Un segundito. A donde tenemos esto, perfecto, vale, en ataque vamos a elegir a... Un Sledge, me parece bien. Qué oscuro ver el juego, ¿no? Un Sledge me parece bien, va. Vale, vamos a quitar la música y todo esto. Por ejemplo, a las mexicanas, que... Bueno, y digo que su país no era México, que era Múnich, porque no venían de México. Por lo visto, una de ellas viajaba mucho y actualmente estaba viviendo en Múnich, Alemania. Y lo he dicho, comparaba los precios como... ¿En qué le estafaron? Pues a ver, un viaje de 6 minutos en taxi, le cobraron 10 euros. Dice, no, está bien. A ver, 6 minutos son una y menos. Le llegaron a una estafada gigante. A nosotros nos iban a haber hecho igual, pero le dijimos, mira, vas a llevarnos de aquí a tal sitio. Tal sitio no era nuestro hotel, porque en el momento que el taxista sepa que vamos a un hotel, es hoteles de turistas, sabe que obviamente somos turistas y vamos a tener dinero, lo que hace es subirnos el precio. Lo tal que le dijimos es que nos llevara a un lugar más normal. Le dijimos, llévanos a una tienda, ¿sabes? Sonido. Vale. Nos llevaba a la tienda y nos cobró la mitad. Y literalmente tardamos, o sea, fe, más o menos, más tiempo. Qué pena, tú. Fue más tiempo y nos llevó a la mitad. ¿Por qué? Pues porque, a ver, es que hay que ser un poco inteligente. A otro más de lo mismo. A una pareja belga. Dijeron, no, no, hemos comido muy bien. ¿Cuánto? 50 pavos. Te pones a ver lo que han comido y es como, madre, mira, que te han pegado, tú. Vale, un precio normal en tu país, pero aquí, pues no es así. Pero bueno, déjame ya el tema, ¿sabes, gente? Ya tengo cegadoras, tío. Vamos a apuntar mientras para aquí. ¿Podemos abrir? Sí, el Thatcher y el otro están abriendo. Vale, voy a cubrir yo esta posición. A ver si alguien se le da por venir. Pasa que me está abriendo el láser. No he caído hasta ahora porque soy retrasado. Y se ha muerto. Al menos igualmente espero que haya... Que haya... Que haya abierto. Vale, atentos al tamiz que voy a tener. Vale, voy a intentar cubrir ahora mismo la persona, la Doca. Que está prendiendo ahí como una... No sé, una paraguaya, ¿no? Voy a cubrir igualmente. La gente está muy bien. O sea, mitad Doca, hay mitad de presión. Ya la hemos liado. Acaba de salirse. Se ha metido, tú, con su polla gorda. Vale. ¿Dónde está la vista adentro, no? Sí. Coño, está aquí, tú. Se la mataron, tío. Se la mataron, mi pana. Coge aquí, tú. Madre mía, lo cae aquí. Me cago en Dios, está muy bien la cosa. Está complicado por aquí, ¿eh? Vamos a tirar esta siguiente. Y viene por aquí. Ahora estamos jodidos. Muchos lámplenme aquí. Vamos, me he empanado como un mamelugo, la verdad. No tiene el nado cerrado. Eso, pues, la verdad es que me ha jodido bastante, la verdad. Me podían hacer guardando desde todos lados. Vale. Mucho alambre, tío. Mucho alambre. Mucho alambre en todas las putas escaleras. Digo, tiro por el que hace caudones y no me lo puedo meter por ahí porque hay demasiados alambres. Vale, vamos a ver el siguiente. Vamos a poner por aquí que ha muerto Sledge. Vale, Sledge muerto. Podemos coger un as. Venga, cogemos un as. Vamos a ir apuntando por aquí todo esto. ¿Hemos matado a alguien? No, ¿verdad? No. Vale, ha muerto Sledge. Le he dicho, gente, al final tienes que tener un poquito de cabeza, la verdad. No... No he dicho. Si queréis dar dinero de más, que sea dinero de más porque os de la gana darlo. No porque os quieran estafar y no os quede otra. Vale, por ejemplo, he dicho, el dinero que no le dimos a esta persona, luego se lo dimos a un trabajador que se portó súper bien, fue súper amable y al hombre, tenía ya sus 50, 50 y pico años, lo veíamos sufriendo porque lo vi ya después de pedir la cuenta. Que al final ahí fueron 9 euros la cena. Una cena para dos personas, habiendo pedido cuatro bebidas, tal, no sé qué. Una cena normalita para... Un precio correcto para el país, ¿vale? Que es el precio normal de todo, ¿vale? Que ahora sí, es un precio para turista... Ah, bueno, es un precio para los locales más alto, ¿vale? Porque ellos obviamente compren por mucho menos. Pero igualmente lo digo, para nosotros está muy bien, ¿vale? Le pedimos la cuenta, lo vimos como suspirar, le dije yo porque entendía el hombre español. Digo, ya acabas, ¿no? Y nos dijo, no, ¿qué va? Dice yo y claro, nos empezó un poco a contar el hombre todo, un poquito, toda su historia, un poquito así la historia de esto y tal. Dice que trabajaba 14 horas al día, que cobraba 50 céntimos la hora, que en un día se sacaba 7 euros. Y claro, cuando una persona te dice que cobra 7 euros por trabajar 14 horas, te pones a pensar en la tafadora de antes y dices, es que si le puedo dar 2 euros menos, se lo voy a dar menos a la otra, ¿sabes? Porque encima de que no es un trabajo digno, porque encima, lo he dicho, no es que sea digno, no es que no sea digno trabajar haciendo tatuajes. Es perfecto, es increíble, es maravilloso. Lo que no es digno es que quieras estafar a la gente, ¿sabes? Hacéndole unas tramas, unas artimañas. Eso me parece, pues, no me parece digno, la verdad. ¿Lo ha matado él? Bueno, pues la verdad es que empieza increíble esto, ¿no? Uf, la verdad es que empieza increíble. Fue un incidente. Bueno, pues es increíble el carmelo. Quería romper eso para coger mi dron, pero al final mi dron ha dado algo, ¿no? ¿No? ¿Por qué tiras hasta aquí? Pues no tiene sentido, bueno. Ya se ha muerto la rama, vale. Gente, me voy a intentar hacer alguna que otra aquí, por aquí, ¿eh? ¿Qué tengo? No tengo nada, tío. Joder, este es gilipollas, la verdad. Puto, puto, puto fuze de los cojones, tío. No me ha recargado, tío. ¿Queréis que habrá alguien a ti? Me voy a meterle aquí. Me he ferido el que está en la escalera, no es a mí, ¿eh? Voy a aguantarle. Y no tiene ni rotación abierta, tío. Holgue, holgue. Menos mal. No tiene ni rotación abierta, tío. ¿Contra qué tipo de espécimen estamos jugando, eh? O sea, no tiene ningún tipo de rotación abierta. Hasta el que hay tiran la esquina. Vale, tío. Ay, Dios mío. Bueno, la verdad. Qué barbaridad. Pero bueno, este es el nivel en el que estamos siendo sometidos ahora. Vale, al menos vamos a verte un poquito ahí la veda. Vale. Siguiente operatore. Vale, has muerto. Tenemos un Zenmite, pero para ahí abajo no me renta realmente, la verdad. A ver, podemos coger un Bleach, que aún lo tenemos por ahí vivo. Vale, me parece bien. Lo he hecho gente. Uf, me voy a poner aire que no vea. No vea tú, eh. Perdón, me he puesto un termómetro que me lo compré hace mucho tiempo. Y bueno, pues lo perdí, la verdad. O sea, me lo compré en invierno, para verano, y cuando llegó verano lo perdí. No sé qué había dicho. Pero bueno, estamos ahora mismo, o estoy ahora mismo en el cuarto, a 33 grados. ¿Vale? No sé si lo podréis ver. Pero bueno, está en modo espejo de la cámara. ¿Vale? Pero bueno. Este es el 30, ¿vale? Está un pelín más arriba. ¿Vale? Está en 30 y... Ten en cuenta que el 30 es este. ¿Vale? Está a unos 32, 32 grados. 33, para ser exactos. Espera que veáis el calor que hace mi cuarto realmente, que estoy a 33 grados. ¿Vale? Y no creo que refleje muy bien la temperatura, porque lo que hace es mirar la temperatura, pero no mida la humedad que hay y tal. La calima, ¿sabes? Ahí aquí hace un calor de flipante. Tengo que poner de vez en cuando el aire. No por mí, que a mí la verdad es que me da un poco igual. Más bien por ordenador, ¿sabes? Vamos a poner que hay una esta. Vale, porque si no... Lo he dicho, el decir que hay una Frost, ya la gente va a tener más cuidado con eso. Lo he dicho, igualmente, me lo pasé muy bien en el viaje. No volveré a repetir, al menos no en el mismo sitio. Estuve leyendo más a la gente. Bueno, estuve leyendo todos los comentarios y tal. La gente me decía que no me lo... Yo soy de México. Yo no iría a un país como ese. Si pudiera elegir, yo no iría a un país como ese. Bueno, dice porque sé que las cosas van a ir mal, no sé qué. Digo, a ver, al final todo es... Descubrir, ¿sabes? Todo es probar por lo mismo, tío. Tenemos que ir para allá. Lo malo es como haya algún tipo de trampa. Vale, no parece haber trampa. Uh, 12-4, tío. Vale. Era esperable, gente, era bastante esperable, tío. Era bastante esperable. Era bastante esperable. Pues te voy a decir una cosa. La Valkyrie nos ha matado de milagro. Entre tú y yo, eh. Es lo malo de esto. A ver, había dos personas que estaban sin identificar. No sé si no era Valkyrie y otro que está sin identificar. A ver, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, es que también tenía que tener en cuenta que no hubiera Capcom. Si me come un Capcom, un trampa de eso, me quedo totalmente vendido. Entonces, ¿cuándo voy a morir de una? Bien. Bien. Menos mal que es a lo que me le enchufa. Bien, hombre, bien. Vale, voy a poner por aquí que ha muerto mi pana. Una pena. No hemos logrado hacer demasiado, pero bueno. Vale. Ok. A look de Kahn. Bueno, es un hielo. Lazo a un B, maybe. Aguante. Tenéis que dar con los 3 a la vez. Hacer eso no vale absolutamente para nada. Diving. No sé qué es. A ver, el fuce. El fuce es enemigo. Vaya. No, ahí se muerde el fuce. Vaya, vaya, vaya puto dropeo. Tienes el pasillo, pasillo. Fondo derecho. Hulwe, hulwe. Es un hulwe. Ahora está dentro. ¿Va? Está dentro, dentro, está dentro. No plantes, tío. Tienes delante. Estás haciendo que el tío avance tranquilamente. Eso es el hulwe now. Now it's inside. Inside, inside. It's inside. No te puedes poner a plantar, amigo. Tienes que pusearlo. It's inside, ok. Oh, y hemos ganado. Hemos ganado porque tenemos que ganar. Nice. Hostia, es que mal lo ha hecho en absolutamente todos los aspectos del mundo, eh. Qué barbaridad, tío. Pero bueno, hemos ganado. Está bastante bien. Oye, ganamos. No voy a quejarme en absoluto. Vaya. Mientras que sigamos ganando las rondas, todo estupendo. Vale, llegó la hora de la defensa. Gente, tendría que ponerme a jugar. Para ser caro. Para eso tenía una serie de Road to Champ. Pero lo van a tomar por culo la serie, la verdad. Bueno, ya sé por qué, vale. Porque no... Era jugar dos horas y jugar. Voy a que es una Valkyria. Vale, una Valkyria. Estupendo. Porque me tengo que poner a jugar, tío. No juego, no juego nada. Estoy jugando ahora... A ver, estamos a miércoles. Pues habré jugado... Hora y media. En tres días. Hora y media más lo que juegue en el vídeo de hoy. Es decir, ahora mismo llevo 20 minutos. A ver, a ver si... 20 minutos de los últimos dos días, pues no es que sea lo mejor del mundo, la verdad. Vale, tienes tú eso. Perfecto. Tema cámaras. ¿Dónde las podría poner? La verdad es que no lo he pensado, entre tú y yo, eh. No lo he pensado. Vamos a poner una en L, aquí en 90. No sé cómo será esta de buena para mirar justamente hacia este pequeño... Está increíble. Me ha visto un droncito. Vale, tenemos para la zona de L. Vamos a poner una para... Es que esto es lo suyo. Es obviamente pensarlo, hacerlo antes de... Antes de nada, la verdad. Si no se ve desde aquí, ¿verdad? Joder, que se se ve, vaya mierda. Ah, es que no se ha puesto donde quería. Ahí está increíble, perfecto. Está increíble. Y la otra, pues me la voy a quedar por aquí, no sé. Vale, están resuendo desde algún lado, dice. Vale, me voy a quedar yo por la zona verde. Bueno, he dicho zona verde y... Iba a decir rojo, seguro. Vamos a darme un sorpray aquí en estas escaleras, ¿vale, gente? Quiero asombrarme las cámaras, están bien puestas, pero creo que sí. Están todas muy bien puestas. Vale, puente, ya están en puente. Hay una persona, si es el caso. Voy a metear porque está el guama ahí abajo. Vengo a matarlo. ¿Ves? No, no, sí. Yo creo que este está perfecto abajo, tío. Estaba disparando porque teníamos a alguien por aquí cerca, aunque no sé si era el mío, ¿eh? Ah, estoy con el muteo. Espera un poquito más. Coño, no soy capaz ni de romper la puerta, coño. Ya huele agresivo, ¿eh? Menos para meter un poquito de reflejos. Vale, vamos a tener aquí gente abajo. Vamos a aguantar un poquito. El tipo no ha abierto la puerta. La de mi izquierda, digo. Aguantamos un poquitico, ¿vale, gente? O sea, con esta serie es mucho de tener que aguantar bastante. Vale, me voy a poner que le puse aquí. Habéis visto el láser, ¿verdad? Hay un tío aquí. Tío, ¿no? No he podido darle, tío. Vale, tenemos todas las zonas aseguradas. ¿Tenemos cámaras? No sé lo que le ha faltado para morir, ¿eh? C4. Sí, sí, es justo este va a C4 o tarde. ¿Tenemos cámaras? ¿Tenemos cámaras? ¿Tenemos cámaras, amigos? ¿Dónde está la cámara, amigo? ¡Hostias! ¡Tenemos cámaras, chicos! ¡Vamos! ¡Hostia, tenemos una puta cámara aquí, eh! ¡Tenemos cámaras, 90! Digo, voy a dejar a la izquierda porque aparte de esta albando y tenemos una cámara. Nada, tío. Ok. Lo he dicho, solo tenemos que encargarlo de que no puedo expulsar antes del frente, tío. Vale, pues ok. Ya, está estupendo. Ya. Mute. Me apetece un mute, la verdad. Es que estas cositas, tío. Yo que sé, está esto mismo, tío. Vaya tela. Eh, ¿qué era esto? Había perdido así a Valkyrie, totalmente absurdo. No tenía ningún sentido. Pero entonces, no saqué vida, saca del otro. Y lo he dicho. Ha explotado la del C4. Acá, este tío justo estaba subiendo, es que posiblemente ha muerto, no ha muerto, tirado en el suelo mismamente. A ver, por lo que ha hecho la... Me ha quedado ya por aquí, vale. Por lo que ha hecho la as que ha sido pusear, el otro estaba tirado en el suelo, seguramente. Pero lo he dicho, tenemos una cámara allí perfecta para mirar justamente que no ocurriera eso, tú. Para otro momento. Bueno, vale. He puesto el de antes, pues no sé muy bien por qué, pero bueno, se va a quedar así. Vale, acabamos de mutear algo. Un drone posiblemente estaba por aquí. Perfecto. Vale, ya empezamos como antes. A no reforzar nada. Bueno, venga, no pasa nada, va. Estoy haciendo menos tres. Vale, listo. A ver, tengo que caminar desde acá. Y este, yo que sé, tío. Vale, lo voy a poner aquí. A uno menos abajo. Tengo un tío abajo a la izquierda, la as. Estaba mutando fuera. La as está abajo. Me gustaría ir a por ella. Ya, pero no justo él viene a por mí. Vale, no es el día, amigos, no es el día. Lo he dicho. ¿Habéis visto que justo el bandit se ha pillado esto? Mira, hacia abajo y tal. Yo quería ir a por esta. Pero no. Ha tenido buen timing. Lo he hecho como el puto juguete. Espérate que al final le lío por el puto pago de mierda. O sea, mira, maldigo la persona que inventó esta basura, eh, la verdad. Qué barbaridad. Amigos, este ya es para perder el tiro, la verdad. Entre tu y yo. No me as perdió este juego esta mentira. Y por cierto, no sé hasta cuándo seguiré con esta serie. Porque me está aburriendo un poco bastante ya, la verdad. Tener que estar jugando con X operadores muy tarde. O sea que... La verdad es que estás jugando normal y corriente. Lo malo es que no hay series de ese estilo. Qué buena. O sea, dos horas para llamar al rato. No sé. O play. O play. ¿Sabes qué pasa, gente? Que necesito jugar agresivo para espabilarme, tío. Y... Pues ya me contarás cómo no voy a poder jugar una mierda así. Siendo, pues, una basura, como he dicho. Vale. Algo agresivo. Algo para jugar desde abajo y tal. ¿Sabes qué pasa? Que me he cargado todo lo que podía jugar de agresivo. Esto era un mute. Vale. Un Orix. Un Orix. A lo típico, ¿no? Me voy para afuera. Se meten todos en punto. Tío, onda de puta pena, ¿eh? Suele atrasado, ¿eh? Perdón, cuando he volvido a las vacaciones, no sé por qué coño pasó que se desconfiguró la iluminación. De hecho, ¿veis el parpadeo? El parpadeo por la cara. No sé de qué coño es. No sé por qué es. Obviamente yo eso no lo veo aquí. Yo no me estoy aquí haciendo ahí un, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Referzo esto o no refuerzo? No sé. No sé, yo me voy para afuera el nombre del culo. Ya, me voy a piro. Estupendo. Me la aspira, amigos. Vale. Y me voy a quedar por arriba. ¿En qué posición? Pues buena pregunta. Cerramos. No la voy a mantener. No han cerrado nada abajo. He cerrado aunque sea aún. He quedado yo por esta zona, va. He quedado yo por esta zonita. Vale, listo. Por si vengan para aquí, por si vengan para acá, vale. ¿Esa eres tú? No sé si es la puta de Akai, vi. O es la runa. Vale. Vale. Vale, pues pensaba que tenía la zona controlada por el Kasser. Pero el Kasser ha dejado que se metiera ahí, ¿verdad? Sí. Es un Kasser. Ah, que me ha cerrado eso con Kasser. Vale. Ya he estado traqueándome. Vamos a que venga por atrás. Vale, lo tengo aquí. Perfecto. Vale, el Kasser me está cubriendo a mí mi lateral. Aunque ya sabéis que yo lo de fiarme de la gente, tío. Que no sé si Kasser me cubre ese lado, ¿eh? Vale, aguantamos aquí. ¿Dónde tiene a este tío ese? Vamos a montar mientras arriba, ¿eh? A ver si me tiene que estar cubriendo a ese lado. Tiene un ángulo bueno. Está tirado. Muy bien. Olve mucho, mucho merda. Está tirado. Buen juego. A ver, han muerto cinco. Vamos a ver si tengo bien puesto esto. Tres, cuatro, cinco. Sí. Vale, ahora lo haremos. Bueno, lo haremos después. No, no hay problema. Fíjate, con la cámara ahí no me he dado cuenta de que estaban prácticamente ahí hasta que han empezado a marcar en rojo. Y eso sí es cuando ya estaba disparando, ¿sabes? Bueno, joder. Es que me da una pena, tío. Esto, uff, porque... Vamos a darse a estos dos que no tienen nada. Vale, me suena el principio. Meter esto por aquí. Dame un segundito. Ahora comento el por qué me da un poco pena. Ay, no me han subido. Ay, claro, porque me han dado 80 solo. Bueno, pasa nada. Me darán la siguiente. El hecho, gente, me da un poco de pena el hecho de no poder fiarme muy bien de la gente en ese aspecto, ¿sabes? Es decir, yo en mi cabeza lo veo todo muy claro, muy sencillo, muy... Vale, yo cubro esta parte, tú estás en esa, tú vas a cubrir esa parte. Si yo estoy cubriendo esto, yo en mi cabeza sé, o bueno, pretendo que tú cubras esa parte porque es lo que tienes como tal. Pero claro, luego, por ejemplo, veo el cáncer, como está retrocediendo, no está cogiendo ese ángulo, está mirando hacia la ventana, está tal, como... No sé, la verdad. Y esto con respecto a hace poco, jugando... Creo que fue también la serie, si no recuerdo, sí, la serie de Prima de este lunes. Más o lo mismo. Estaba con Jägger en posición de escaleras principales en el mapa de Chalet. Tiene una cámara que puse yo perfectamente para que miraran a la cámara, una persona muerta que me lo tenía que mirar. Y no me miró esa persona a la cámara, oye, si la miró es que no hizo ni caso, no me dio ni siquiera una info. Es como, ¿sabes? Pues aquí igual, con el tema de las cámaras, ¿qué pasa con la cámara de Valkyria? ¿Qué fue esto? Digo, vale, tengo puestas las cámaras muy defensivas, muy para saber exactamente dónde están o por dónde van a venir, en todo lugar, en todo momento, mejor dicho. ¿Vale? Efectivamente, el Cermit posiblemente... De hecho, vamos a ver, vamos a mirar el Cermit, ya que estamos por aquí, vamos a mirarlo. Vamos a mirar qué ha ocurrido con el Cermit, ¿vale? A ver si ha... Porque, tío, en lugar de coger y decirme, no sé si lo habéis visto, ¿vale? Digamos que entonces es hacia la ronda en la que he puesto el C4 en el marco de la puerta, tal y cual. Cuando lo he detonado, por el chat me han puesto C4. Es como, tío, no me puedes decir eso por info de voz. ¿Sabéis? Es como, hostias. Mira que tardas poco en escribir C4, ya, pero que tardas todavía menos en... Era esta, esta no ha sido, me parece. No, ha sido la de Valkiria. Aquí, lo típico. Aquí. Vamos a mirar el final, ¿vale? Le paramos al pause. Vale, vamos a dar un poquito más para adelante. Vamos para adelante, minutito. Veis, efectivamente, se ve que tiene una persona debajo mía. ¿Qué era esto? Vale, vamos a ver si tenemos a alguien más para aquí. Vale, eso tenemos a S. Ah, vale, tenemos a dos. Claro, yo estaba escuchando como a alguien muy cerca. Posiblemente era S cuando entró. Permadeath. Aquí estoy muy lento, la verdad. Vale, bueno, luego resolví ese aspecto. Pongo ese C4. Vale, aquí no debería haber nadie por la posición. Aunque antes había dos personas, la verdad, eso es cierto. A ver. ¿Cómo era? Ahí está, este botón. Vale, el C4 está aquí. Yo estoy ahí abajo. Eso es una cerradora. Ves, aquí me dice una cámara, aquí perfectamente, donde se ve todo. Que de hecho, si os doy cuenta, en el lateral izquierdo, hay dos personas mirando mis cámaras. Dos personas mirando mis cámaras. Yo estaba mirando, digo, vale. Digo, estaba mirando que no plantaban, que era justamente esta de aquí. Y esta no sé si tenía algo. Creo que sí que era esta de aquí. No, justo la acababan de romper. Vale, pues no me dicen la info. Vale, justo luego para el chat. Aquí puedo disparar yo a este. Aquí es momento para el C4. Le he quitado vida, no le he quitado nada de vida. Lo he dicho ya. Aquí es cuando ellos me dicen C4. Una vez yo ya he detonado. Vamos a ver toda esta ronda entera, ¿vale? Vamos a ver toda la ronda entera. Aquí este tío está en Jure. Quedan 10 segundos. 10 segundos, claro. Pero eso el tío viene a pushear, no le da tiempo. Con una cámara activa, ¿vale? Está mirando... Mira, veis, está mirando el Guamemi. Está mirando a mí. Pese a que hay una cámara aquí. De hecho, lo podemos ver. No se puede ver la cámara. La verdad, no. De hecho, esta cámara está activa. Está viendo como el tío viene. Y además con esta cámara se ve todo, ¿eh? Creo que se ve todo esto. Lo hemos visto antes, como se veía todo. Todo el pasillo. Aquí lo peor que le fallo es por el puto cadáver de mi compañero. Que a ver, el cadáver no tiene culpa. Pero bueno. En fin, cositas, no cositas. ¡Adelante! ¡Adelante! A ver, estamos llegando más lejos que la anterior vez. Pero es normal también. Por las reglas que hemos puesto. Ya no solo por las reglas. Ya por como empezamos en la anterior temporada. En la anterior temporada, si os acordáis, gente. Nosotros estuvimos jugando después de... O sea, nos pusimos a jugar la serie después de un mes sin tocar el juego. Cositas. Y ahora, me está pasando más o menos lo mismo. Pero bueno. Empecé muy, muy bien. También te digo que al final me desilusiono. Porque empecé esta serie. Luego tenía intenciones de hacer la serie Ranker Road to Champion. Y esto era como... Vale, tengo esta serie. Una serie en la que... Aquí... Es que no me voy a divertir, por así decirlo. Porque al final... O sea, no me voy a divertir con todos los operadores. Porque hay operadores que no me apetece jugarlos. Y como no me apetece jugarlos, es como... Que pereza tener que jugar con... Un Kaiz, por ejemplo. ¿Sabes? Con un arma que es... Sí, matemática. No me apetece, la verdad. Y no me divierte estar jugando con eso. Pero bueno. Se entiende. Luego... Con los personajes así agresivos. Con algunos tienen resultados. Hago buenas kills. Y luego, bueno. Ya si se ha ganado super de las rondas, es indiferente. Pero bueno. Luego hay momentos en los que, como va a pasar con el Bleach. Pues directamente se muere por un C4. Bueno, nos matan por un C4. Y es como... Vale, pues... Pues desperdiciado. ¿Y qué nos quedan? Pues operadores que literalmente... Son para estar en punto. Porque con los que teníamos para estar por fuera ya no nos han matado. A mí por estar en punto todo el día no me apetece tanto. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si es ataca-defensa y lo vamos haciendo. Vale. Cero no lo utilizan ni una sola vez en ataque. Y si ponen fuera, pues tampoco lo utilizan mucho. Vale, esto se queda pillado. Vale, no porque el rotón todavía sigue. Vale, si es atacante podemos elegir... A ver, lo decimos por aquí. Vale, atacante. Podemos elegir un yacala, gente. Un yacalino. Vamos a ver el mapita. Mapita, mapita, mapita. Igualmente, apoyas la serie. Lo he dicho, no sé hasta cuándo durará la serie. Es que tampoco quiero que dure demasiado, tío. Vamos ya por el capítulo número 12, hemos dicho, ¿no? Capítulo número 12. Consulado fuera, la verdad. Pues los dos van a ir en consulado. La verdad es que decir justamente que van a ir en consulado cuando ya hemos van a ir en consulado, es un poco raro. Vale, aquí podríamos jugar con un Zermate. Y así no lo quitamos del medio, porque Zermate es un operador que le queda una última vida. Ahora mismo tiene dos muertes. Está vivo, así que vamos a ir con Zermate, va. Al final por el mapa, que digamos, literalmente te lo pide. Aquí, para un escudo. Sería muy fácil, sería muy sencillo. Pero como ha muerto, pues se lo ve. Uy, si iba a petar a este. Una dukaevi. Ok, no es problema, no es problema. Espérate, que casi peta a Zermate. El nivel maribel. Y por cierto, lo he hecho. O sea, que obviamente mi nivel de juego actualmente es pésimo. Pero joder, ¿qué coño esperáis? ¿Qué esperáis si no estoy jugando? Porque encima la serie donde le voy a echar ganas es una serie en la que es el Ranker Road to Champion. Que le tenía de toda la visión del mundo. Y de repente veo que de 20 partidas que hemos hecho, 16 han sido con Hacker. Y ves como, joder, que aburrimiento, ¿sabes? Se te quitan las ganas, tío. Se te quitan las ganas. Vale, elegimos Zermate, que no lo quiten ellos. Vamos, niño, vamos. Vale, le quitaré más la música también. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos? Five Seven sí me gusta. Y Humitos me gusta, like it. Vale. Un Deimos. Perfecto. Lo bueno es que en esta cuenta no hay demasiados hackers, tío. En esta cuenta no hay demasiados hackers. También te digo que el MMR es algo más bajo. La verdad. Vale. Eh, tenemos una vikinga. Vamos a poner una vikinga. Formas de fábula. Venga, me gusta. Fuera de la música. Stop the music. Le damos. Te lo que te digo, hoy en día mi juego también es normal. Sí, estoy bien. Se ha vuelto más defensivo. Pero porque al final se ha vuelto más defensivo con respecto a querer ganar la ronda antes de, pues, querer ir a buscar un clip, ¿sabes? Como era antiguamente. Antes sí que era más de ese estilo. Igual se perdía más partidas. Sí, pero bueno. Porque al final esto es así. El problema que tengo yo es que yo enseño toda la partida entera. Yo me acuerdo cuando jugaba con Nourish. Nourish era como Spoid. ¿Vale? Solo que Spoid ahí todavía no había nacido. Vamos a decirlo así. Vale. Yo jugaba con Nourish y Nourish literalmente le suda a la poña a perder las partidas. Es lo que le interesaba era sacar los clips. Y está muy bien, pero claro. No para el que quiere ganar partidas. No tenemos Claymore. Podrían ponerlas. Pues no lo sé. Vamos a sacar el chipana, Miguel. ¿Por qué ha tirado esto ya aquí a la Cali? Ah, lo ha roto ya. Se ha muerto mi amigo Bleach. Voy a esperar a que el bandit le haga eso. Muy bueno. ¿Ves? ¡Ah! Se me ha ido fuera, tío. Quiere haber ruseado, pero se me ha ido muy tarde, tío. Me voy a quedar sin tiempo, la verdad. Y esto no está ni cerrado, ni abierto, ni polla. Ok, pero esto qué es, tío. Galas, clear. Hay que un plan, ¿ok? Hostia, a ver, habéis abierto todo eso. Sois unos retrasados, tío. Sois unos locos. Un plan, team. Por favor, daimos. Ok, ok. Menos mal, ya puedo. Vamos, vamos, vamos. Nice. Come. Vale. Es que no me estaba cubri... A ver, tenía buen ángulo el tío, la verdad, eh. Viene, viene, viene. Viene hecho igualmente el deimos. Muy bien hecho. Viene hecho. Viene hecho. Vale, perdón, no hemos muerto con Zermate. Wow, gracias. La verdad. Viene hecho con Zermate. Y me he esperado porque me lo ha dicho. Y he confiado de normal. No confío ni para Somo, tío. Igual no era buena opción meterse con el deimos. Me refiero con la habilidad del deimos, eh. Mismo sitio, venga. ¿Y por qué? Te quitas mucha cadencia de fuego. Apenas tienes seis balas. En la que dispare seis balas, pues... O incluso tres, ¿no? Estás con las otras dos, tres que te quedan. No vas a matar. Tiene que ser muy bueno porque es un momento muy tenso, tal, no sé qué. No sé, prefiero estar con la principal, que es la de novas, tío. Está a tope. Lo he dicho. No quería romper hasta que... Hasta que matara al bandit. Porque, como he visto que estaba traqueando al bandit. Digo, voy a esperarlo porque el bandit me va a hacer bandit trick. Efectivamente, lo ha matado porque el bandit es medio monger también y se ha puesto a hacerme bandit trick en el lado de la ventana. Es decir, en el lado que se ve desde la ventana. Es como... Vale, ok. Vale, 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 vale. Esto queda en el Capcom. Capcom está poniendo toda la argamasa para allá abajo. Me encanta como directamente vamos todos los drones para el Capcom, tío. Es que el de la B. Vale, estamos en esos gimnasios. Por aquí. Vale. Y lo he dicho. Quería haber puesto el humo de primeras y meterme a rusiar. Lo he visto. Que tenía el Sedax. Dos tickets. Lo he hecho. He visto que tenía el Sedax. Al ver que tenía el Sedax, él ha liado y he metido el humo por donde no era. ¿Qué poco zoom tengo, no? ¿Esto qué coño es? Antes veía esto más cerca. No, no lo sabes. Tienes cuidado con todo esto. Vale. Vale, vamos a ver esto. Esto debería romperlo desde la ventana. Ah. Vale. Clínate, gilipollas. Esta gente, pues, ¿a qué rango hemos metido? Me refiero a que qué es el sentido es esta hora. Va a aguantar aquí como un guarito. Hasta que... Vale, me rompe, me rompe con el cuerpo. Creo que no se escucha nada. Este sonido es una basura, tío. ¿Qué es esto, tío? Digo, estoy en una posición en la que escucho solamente todo. Mira, no voy a caer lo menos. No es necesario. Vale. Ya me he jugado totalmente callado. No, no pasa nada, pasa nada. ¿Qué vas a hacer? Vale, quejate, bollate. Bueno. En fin. 11 maids muertos. El problema es que te rompe al lado y suda la polla, tío. De hecho, que rompe a tu puto lado a un metro. Chin, chin. Salud, Ubisoft. Salud. Que bueno, ¿qué nos están haciendo, tú? Fuera música. No he visto a eso en estado, tío. Estaba ya metido, ¿verdad? Sí, estaba ya metido. O no se escuchó a nada. Ves, estaba aquí de todo el rato. He botado roto ahí metido. Eh, no has tried. No has tried. Ha sido buena ronda igualmente por los compañeros. Ha sido buena ronda. No se ha movido en ningún momento de ahí. Eh, a lo mejor el problema de ahí, no hay problema ninguno. Si acaso no sé si estaban las ventanas abiertas. Si no estaban abiertas es un error. Tienen que estar abiertas para que la persona no se confíe, pero bueno. Eh, vénate. Vale, ¿qué cojones me pillo en ataque? Es que después de esto, tío, es que no me apetece una IQ. Voy a meter una IQ y voy a meterme a pulsar a tope, a rushear y si sale bien, pues bien. Si no, pues nada. Es que, ya ves tú. O sea, intento hacer las cosas bien, como se debe, tal. Un CRM, venga. Se tiene que jugar tranquilo. Eh, cortando rotaciones mientras el equipo va pulsando desde construcción o desde ventanas mismamente, tal y cual, no sé qué. ¿Qué coño vale cortar aquí una rotación? Si viene un tío corriendo desde abajo, le pega un golpe a la pared, se abre, te ve, te dispara y no se ha escuchado absolutamente nada. Es como, ah, pues buenas tardes, tío. ¿Sabes? Como, vale, pues gracias. Le he dicho, no, Carmelo, ya estaba hecho. El agujero no se ha abierto, ¿vale? O sea, eso está así abierto cuando ha llegado porque está bugeada la Kirkan, ¿vale? Está bugeado. Pero lo he dicho. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, la verdad, de lo que ocurría. Son cositas tras cositas. Es como, vale, tío. Vale. Otra de las cosas por las que no juego tanto como antes. Porque al final te quemas el juego. ¿Qué tengo? Una IQ. No he abierto y arriba. Vamos a ir desde Strictive, va. Strictive, si voy a meterme a tope, lo he hecho. Es que no voy a redronear ni nada. Si me muero, pues morir. Total. Tengo el problema en su vida. Sí. Sip, pero no hay un r què. ijos, puja en su vida. H Maximil 봤io. Dos hieras reds y los comprar las desagües. Hie claridad tiene su vida. Llegada tenía toda la mitad. Hay un arco en su vida. La marca se va a ir a dar para el local. No hay un marajo en su vida. Hay un barato de los Kill Gotta Unen. No hay nada de cara, tío. Un inside No hay nadie Y se muere, vale tío No hay nadie, no hay nadie en la cocina Está tirado uno por cocina Hay un tío en cocina No he abierto ni esto, esto es una basura No he abierto ni esto, esto es una basura Está la alta de arriba, escucha como se tiraba Ya está en la caja Ah pues no, ya estaba ahí Vale, pues ok tío No tiene sentido ninguno Gente de la defensa que han hecho azules Nunca se cierra por completo Siempre se abre ahí una rotación He escuchado el salto de arriba Pero nada, lo típico de que te pones un poquito encima de la trampilla Haces como que saltas y ya está Y te hace como que has saltado pero no salta en ningún momento Bueno, vale, ok Eh, defensa Vamos a irnos con... ¿Qué es esto? ¿Tenemos un bandit activo? Creo que sí, ¿verdad? Sí, vamos a ir con un bandit Va ¿Qué tengo? ¿Alambres o esto? Prefiero alambres aunque luego para absolutamente nada Porque no, no vale nada Vale, ok Voy a apuntar por aquí los que han muerto, vale Thermate y IQ Llevamos dos, ¿verdad? Sí, perfecto Cabrereños de rotaciones Yo voy a cerrarme por aquí Cagan sus cositas Uno de ellos ha muerto, increíble, perfecto O sea, se ha ido, perfecto Ah, venga Aquí lo que hay que hacer con bandit Poner alambres en escaleras En... Ni me acuerdo con santa, que la verdad Alambres en esta escalera Alambres en garaje Y poco más Aquí jamás se hace esto Esto es de puto inútil Bueno... No pasa nada Se refuerza aquí abajo Jamás se abre ahí, ¿vale? Jamás tienes que darle una... Una rotación al enemigo Cuando es una posición Que el enemigo va a querer tomarte al 100% O sea, el 100% de las veces Te lo va a querer tomar El 100% de las veces, eh Lo digo El 100% de las veces El enemigo va a tomarte esto Y un alambre ahí Esta gente es mongola, tío Pero bueno Vale, ok Ok, mira la cámara esta, bueno Rushing I don't know where He dicho que ruseando Que no sé dónde No me da tiempo, tío No me da tiempo, tío No estaba dentro No estaba dentro Sorry gente lo he dicho Vale, al menos también está muerto Lo siento mucho Estoy hasta la polla de jugar, eh Lo siento Estoy cansado Estoy, no estoy cansado Estoy quemado La verdad Porque para una cuenta con un MMR alto que tengo Es encontrarse todo el rato contra hackers No me apetece A ver la Valkyria Si la Valkyria muere estamos perdidos Se ha perdido la ronda Vale, el garaje he perdido Estamos muertos Vale Me gustaría saber cómo ha muerto Ahora sí Vale All side and window, ok On your left, left side, left side One on window Inside window Oh, that's right Si, porque lo que venís siendo los otros Lo que venís siendo decir algo No dice una puta mierda Se dedican a pinguear en rojo Como putos anormales Y poco más No sé por qué se ha quedado fuera la Valkyria No No le encontra sentido La verdad Es decir Sabes que uno fuera Otro Lo he hecho Uno en la brecha Otro fuera de la ventana Porque te han dicho la info tal y cual Lo estás escuchando igualmente Y decides quedarte fuera recargado Bueno, vale, ok Ok No sé Creo que Viendo el Viendo la partida Creo que es bastante lógico todo lo que está ocurriendo Vale Una frost Metemos aquí Pues sentido poco La verdad Un maestro Va, un maestro Maestrito Vale Y esto lo he puesto ya Sí Vale No tiene lógica lo que ha hecho ninguna Es decir El salir y tal de fuera no tiene ninguna lógica Pero El tener que estar observando Que está cubriendo mi equipo Para saber si lo están haciendo bien Si no Es como, vale Pues dejo que está pendiente a lo mío y a lo suyo Vale Vamos a ponerlo de cojones como esto Podemos poner esta aquí arriba Es que el problema de esto es que no me van a mirar una mierda Me ha caído la mesa, coño Me ha caído la mesa Vale Vale Vamos a poner esta aquí, vale Al menos así un Un triquitrucu, vale Para que solo lo sepáis Vale Vamos a mirar toda esa posición No está refazando ni un puto, madre Tiki tiki ton Tiki tiki ton Luego tendríamos esta para allá No sé, se puede todavía O la han quitado No importa No importa Se ha muerto este Mama Pues... Ah, ha muerto este, vale Ostias La siguiente vez a la trampilla así eso, vale ¿Cómo coño me fío yo ahora de eso de ahí, tío? Me cabran la trampilla y no me voy a dar ni cuenta Qué bárbaro, tío Tengo uno más, sí Pero qué coño hago, ¿sabes? Voy a ponerla aquí Aunque me van a expulsar en la cara Más que nada por dejarla quitada Cámara principal tenemos Se ha metido Tío Tío Vale Menos mal, tú Ha metido el pepe en el momento que ha explotado eso Buena, buena Vale, tres para todos Bien, amigo, bien Tragaciones Esto es fuera, fuera Sí, esto no se puede romper, vale Aprovechamos para cerrar todo, vale No sé si está abierto azules por allí Yo ahora mismo no estoy para reclusear, eh Pero no porque Es que estoy bastante Desmotivado, la verdad Y, como tal, prefiero perder esto Aquí, ya No sé cómo está Ostras, me jala Vale Vale No, tenemos info en todos los lugares Lo único por el que me pueden matar es por azules Ainos Vamos ver Algo Tira 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tanel! ¡Tanel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y no te acerchamos! ¡Nadie, me acerchamos! ¡Nadie, me acerchamos! Estaba muy bien plantado para mí Vale, esto nos va a venir bien para los puntos, gente Para las vidas extras, tío, la verdad Bien, vale, bien Vale, ¿es cuánto? Vale, si planto, quito la bomba, vida extra Vale Vale, ya es de momento más Uno por quitar Bomba, perfecto Ok Mmm Vale Nuevamente, un maestro aquí Es que aquí un maestro, tío Tengo caíz abierto, creo que sí Tengo caíz abierto Dame, 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 dame Caíz abierto, sí Ah, caíz está vetado Eh... Otro maestro aquí hasta matarlo Venga, va Maestrito Prácticamente, si os dais cuenta A ver, la tercera cámara La podría haber puesto por aquella posición Perfectamente, hubiera sido increíble No lo he puesto, ¿por qué? Porque me he quedado sin tiempo De tener que estar reforzando Una vez de haber reforzado Las trampillas estaban todas abiertas Cositas A ver Vale Voy a reforzar ellos acá ¡No! Ostia Pensaba que me rompía a mí, eh, tú Así que me la liaba Esa, aunque es bastante fácil de romper Porque está a la vista de ellos y tal Si no tienen nada para tirar Que al final es o una as, o una sofía O... Bueno, no sé qué mala, ¿verdad? ¿Sabéis? Es algo más complicado, vaya Vamos a poner esta de manera muy básica Para así escondernos y tener toda nuestra posición ya lista Vale, tenemos una, dos, y esta la podemos meter Pues aquí en esta posición Bastante absurdo, la verdad Pero bueno No puedo romper en el corazón, ¿verdad? A ver, bueno Nice Vale, lo malo es que no se ha dado Por play Lo pongo aquí, aquí no quiero ponerla, tío Estoy buena de aquí Correa, muero Tengo las bermudas Esa es la cámara que quería, coño Hostia, hasta que llegas a la cámara Eh, pof, coges una brama Pero si tienen brama, ¿qué hacen? Vale Mientras que no habrán allí, estoy estupendo Construcción Construcción ¿Construcción? Slash 1 HP Construcción Construcción Vale, ok Nice One more, maybe One outside And log Vale, estaba revisando Tenemos el casalisi Vale, me quedo yo mirando esta cámara Si el tío no piquea Maestro, no juegues, por favor Ok Pero está bien, tío Construcción, bro Check Maestro, construcción, por favor Sí Es que quiere que piquee aquí Cuando es una posición ultra típica Para que me haga prefect Yo por mí no piqueaba nada La verdad, yo no piqueaba en nada Bro, play maestro No pique No pique Por favor One on window, outside One window, just wait No pique Un beso por piquea Me tengo que picar una mierda, tío Me tengo que picar una mierda, tío Si este dinero me va a pasar por aquí, perfecto Diez segundos y fuera Qué manía, tío O sea, cuando decir la gente que tiene que hacer Cuando no tienen ni puta idea de hacer nada Ya lo he dicho, piquee, maestro, piquea Pero es que, a ver Es que, es que no entiendo, o sea Y lo peor, gente Que me sigue insistiendo, tío ¿Para qué voy a estar piqueando? Dice, no, no Piquea hacia construcción Tengo un ángulo En el que veo absolutamente Si el tío se acerca Si viene por ventanas Lo veo perfectamente Se escucha ¿Para qué ponerme en una posición, gente? ¿Para qué ponerme en una posición En la que es Estaba en una posición súper típica Lo primero que va a hacer El atacante Después de mirar Hacia la rotación de gimnasio Es mirar hacia el baño ¿Para qué voy a hacer eso? Para que me mate un pirfe y no me entere Qué absurdo, tío No sé, no sé, no Son cosas que no, no, no No llega a comprender, gente La verdad, no llega a comprender Están ahí totalmente No, es que no, no lo sé, tío No lo sé Vale, vamos a dejar nosotros aquí esto No lo sé, es como, tío Tengo todas las cámaras perfectamente puestas El tío este no tendría ni que haber piqueado nada De lo dicho, digo, que no hace falta Que piques absolutamente nada Igualmente, el tío piquea Joder ¿Sabes? Que es insentido Que tenga que estar piqueando Y para nada Al final será el rango Será el MMR De esta cuenta Que está en la mierda Vale, me gustaría meterlo para aquí arriba No sé si podré subirme Oh, sí que puedo Vale Esto no sé para eso Muy duro, ganamelo, eh Muy duro eso Ese LAMB está mal puesto Como está como el puto culo puesto No van a tirar el... El pepo hacia acá Esto también está mal puesto Bueno Vale, van a querer plantar aquí ¿Aquí puedo meterlo? No No Open Infermate Bueno, quería meter esto aquí Voy a ver si puedo hacerlo ¿Lo romperé de una? No, vale Vale ¿Qué fue el Twitch? Vale, vamos a tener todo eso, ¿verdad? Sí Vale, una muy buena Bien hecho Vale ¿Quién ha muerto? No sé si habrá roto Estoy buscando todo el Twitch, eh Vale Estoy perfecto Eh... No quiero que haga eso el tío Es decir, el Dock, si se quiere ir fuera, para mí perfecto Me da toda la seguridad del mundo Ya que ahora mismo, al abrirme aquí No puedo estar safe A ver, podría quedar... Es que si me entran estoy muerto, tío Vale, tengo que estar atento De que no me rompan El castle Un humo muy temprano todavía No merece la pena Vale Atentos, eh Eso como es una puta basura, tío Él ha muerto el Dock, su puta madre Hostiarismo en la mierda, eh Hostiarismo en la mierda, eh Buenas tardes, careful Puedo verlo No, 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 no... No hay... Construcción es increíble, perfecto. De hecho, gente, hay que ir pensando, ¿vale? Bueno, pues, que bien, coño, muy buena, muy buena. Muy bien, vamos, bien, vamos, vamos. Necesitamos una partida como esta, ¿eh? La verdad, un poquito así de, también de estresante, de que te, de puto Robin, ¿vale? Como lo que ha pasado con el CRMD campeando, viene un tío para atrás, le pega un golpe, no se escucha nada, estamos aquí directamente en los Juegos Paralímpicos, parece ser, y nadie escucha nada, y tal, en fin, hay un poquito aquí de todo, una locura. Necesitaba esto, que me robaran un poquito ahí, para luego calmarme yo y decir, venga, no pasa nada, me han robado, no hay problema. Vale, ataque. Un lío, vamos a pillar un lío, yo me gusta. Ay, Dios mío, la verdad, ay, Dios mío. Perdón, ¿cuándo empiezan los Juegos Paralímpicos, gente? Estoy viendo así un poquito por encima los Juegos Olímpicos, y creo que los Paralímpicos eran un pelín más tarde. Hay ciertas cosas que me gusta ver, la verdad, de los Paralímpicos. Aunque luego es como todo, ¿no? Igual que en los Juegos Olímpicos hay cosas que digo, pues no, la verdad. De hecho, el otro día cuando estuve jugando España contra Marruecos, aquí en la uno, luego pusieron hockey sobre hierba o sobre césped, no sé cómo se llama hockey sobre... La verdad me parecía muy aburrido, no sé por qué. Y da igual que lo he dicho, era femenino, pero da igual, me hubiera aburrido igual aún siendo masculino. También te digo que iba buscando ver el otro, ¿no? Francia Egipto creo que era, no recuerdo. Hay deportes que sin más, ¿no? Está muy bien, oye, me alegro si España consigue medallas y tal, no sé qué, muy guay, pero es como, bueno... En España, el hecho, ayer estuvimos debatiendo mi pareja y yo. El hecho justamente de eso. De... Sí, estuvimos debatiendo eso. Porque habían puesto en el periódico que la selección masculina de fútbol había pasado a la final, no sé qué, y claro, estaba en portada, ¿no? del periódico. Y luego en... Un saludo. Vale. Y luego, en plan chiquitito, también que el equipo femenino de baloncesto de 3 vs 3... ¿Qué coño es eso? Se ha agudido. Había pasado también a final o no sé qué. A ver, yo entiendo que se ponga antes el fútbol que el baloncesto, porque en España, por ejemplo, es mucho más visto el fútbol que el baloncesto. Al final lo que busca la gente es interacciones en ese aspecto. Ya que viven de ellos. Vale, hago esto para ayudar al Lyon. Chico, Lyon, a demos. Eso es que no lo cura. Samuertal, tenemos. Puta madre. Lo aguanto. Te voy a aguantar aquí. Vale, vale. Hago esto para que no mire al Lyon. Check main stairs. Please, one... Kessh. Main stairs, testing. Ok, ok. Encoming, incoming stairs. One Kessh. One Kessh. Only one. Ok. Come in, come in, come in, Kessh. The fraction, take the fraction. The fraction, too. Ok. Me voy a morir. No es necesario. One Kessh. One Kessh. Opa. One Kessh. One Kessh. Vale. La que hay. Nice. La le hemos pegado, ¿verdad? Sí. A ver, una pena haber matado al Lyon. Pero bueno. También te digo. La que he fallado con la cadera. Tú, a Bocajarre falla absolutamente todo. La verdad es que veáis lo puto malo que sigue todo el mundo. Bueno. A ver. Sumamos por aquí cositas. Por desgracia, a Lyon. No que lo hayan matado. Es que lo he matado yo. Por malo, la verdad. Luego le voy a encontrar que le he pegado a la cabellera. Pero de hecho, son cositas, la verdad. Son mongolos. Vale. Vamos a matárselo a este y a este. Vale. Han sido nueve. También te digo una cosa. Quería luego la última kill porque estaba en ocho muertes. He matado a este y necesitaba el otro. Para la diez. Y meter otra vida extra. Vale. Aquí va a venirse. Más dos. Por rango. Vale. Que lo he hecho. Vamos a subir a rango. Lo bueno. A ver. Como antes. Vamos a subir a otro en el siguiente. Vale. Perfecto. Venga. Siguiente. Aquí hemos matado. O sea. Aquí hemos matado a cuatro. O sea. Cuatro peleadores han muerto. Por desgracia, no hemos quedado solamente nueve. Nueve kills que hemos hecho. Si hubiéramos hecho una más. Que de hecho, le hemos pegado a la enla. Pero estaba uno de vida, tío. Lo he dicho el compañero. Que estaba uno de vida. Hubiera conseguido cuánto. Una más, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Estoy buscando aquí esto. Sí. Eran. ¿Cuánto es? Una vida extra. Si hubieras pasado las diez kills. Vale. Voy a poner por aquí que ha muerto gente. Entre ellos ha muerto. Oye. Maestro muy bien. La verdad. Maestro muy bien. Nos está. Otra vez digo que para mí me gusta usarlo en ciertos mapas. Ciertos mapas los veo muy útiles. Vamos a ver si Bandit murió. Lo tengo puesto como que Bandit murió. Bandit. Y también Leon. ¿Vale dónde está Leon? Leon. Lo he dicho. No era ni necesario haber piqueado ahí. Sí contra la caveira. La verdad. Hay fallo mío. Tenía que haberla matado mucho antes. Eso totalmente retrasado. No he dado ni una. Es lo que ocurre cuando no se juega demasiado. Que no hay cosas tan fáciles como esas. Literalmente en mi cabeza lo he visto todo a cámara lenta. Como literalmente iba fallando todo una a una. Bala a bala. Es como wow. La verdad. Increíble. Vale. Ya he puesto al lío. ¿Verdad? Vamos a buscar a IQ Cermet que los haya puesto. En principio sí. Vale. Sí. Perfecto. Vale. Pues listo. Llevamos dos partidas. ¿Verdad? ¿Dos partidas? No. Llevamos tres. Hola. Eh. Bueno. Se agradece gente. Cuando la gente te haga en esa aspecto. Reconoce el mérito que tiene. ¿No? Lo dicho. Es que cuando yo me decía. No. Eh. Piquea. Cubre construcción. No es necesario cubrir construcción tío. No es necesario. Vale. Thatcher. Aquí. Banco. Con maestro está muy bien. Lo malo. Que arriba no estoy del todo seguro con jugar con maestro. Eh. Arriba no estoy seguro. Y como abajo sí que creo que hay mejores posiciones para maestro. No voy a utilizarlo arriba. Voy a utilizar otro en el momento. ¿Vale? Eh. Un segundito. Voy a poner este por aquí. Vale. Hemos hecho. Hemos hecho dos partidas. Esta es la tercera partida. ¿No? Si no estoy... Vale. Vale. Hemos ganado todas las partidas. Hemos ganado todas las partidas, ¿verdad? Hemos hecho dos. Es que no me cuadra, gente. ¿Cuántas partidas hemos hecho? ¿Qué he puesto aquí? ¿Qué he muerto? Sledge, tal, tal. Vale. Creo que sí. Hemos jugado una... La primera partida ganamos. La segunda también. Y esta es la tercera. Solo hemos hecho... Dos partidas. Sí. Parece ser que sí. Vale. ¿Qué me dijo para arriba? ¿Por qué es lo que se ha elegido de primeras? Vale. Defensores. Eh... Un... Un dog, posiblemente. Un dog. Incluso una frost. No, no, no. No está. No, no. Vamos a ir a una frost aquí. Claro. Si me dice... Uy, ¿por qué no te has cogido a maestro? Hombre. Si te tengo que explicar que estoy haciendo una serie para YouTube. En la que si muere el personaje no puedo utilizarlo como... A ver. Yo voy a entender que joder, qué mérito, ¿sabes? Si lo entienden. Porque joder, tiene mucho mérito, pero... Más que nada porque prácticamente es así. O sea, es jugar... Una... O sea, es jugar... Una ronda como si fuera la última para esa persona. Que de hecho, gente, igual en una temporada hago en plan... Ranked Premadeath Hardcore. Del palo. No se puede reanimar. No se puede revivir. A ver, hasta donde se dura. Literalmente, eh. De hacerlo así. De ese palo. No se si era ahí. Era un poquito más arriba, pero bueno. Vale, vas a poner... Esta acá. Esta van a meterse por aquí por cojones. Vale, se termina de romper. En principio sí. Vale. Y... Esta. Esta por la posición en la que está. No pueden estar mirando hacia acá. Si la pongo aquí, la verdad es que es increíble, eh. Aunque eso lo mismo me va a hacer que la líe. Hostia, no era reforzado tú. Puta madre. Espérate que me vuelan. Me vuelan el cerebro. Me vuelan el cerebro. No se va a estar poco reforzado, tío. Igual podemos morir ya, eh. Hay gente ya en ventana pegando a hostias. Informe de la pared. Venga, va. Por favor, dame llamas si pueden antiguar Ok Spiral stars Corre, corre, corre Pared fortificado Sound call square one Incert Coño, he disparado por la cara de eso Unisade Me cago en su puta madre, tío Ah, este también, que mal se ha defendido, tío Ay, dios mío, no tenemos mucha infancia Qué mal sí hay, chuey Pero lo dicho, aquí no me ha caído, será esperable perderla ¿Por qué? No me gusta nada defender esta posición, la verdad No me encuentro gusto en ningún lado Buah, tiene C4, no tiene C4 A ver, hubiera sido una locura que le hubiera dado Si no tienes hacks, eso es muy complicado Si no hay cámaras ni hay hacks Eso es complicado No veo el FUNCE metiendo en una carga para abajo, tío Mmm, ostras Vale, lo suyo es que nos metamos abajo, eh No lo creo No, claro no No lo sé, así a priori no, eh A priori no Me tenía que quitar de ahí porque había gente en las ventanas colgadas Había gente en la zona espiral Vale, vamos a meternos abajo Si nos metemos abajo, perfecto, mete un maestro Había FUCES, ¿qué significa que hay FUCES? Que tenemos que romper, como dato, ¿vale? Si vais a poneros o sois un personaje como maestro Y cerca de vuestras posiciones hay ventanas y tal Romper las ventanas directamente, ¿vale? O sea, romperlas ¿Por qué? Al final los enemigos los van a romper cuando les dé la gana Y les da la posibilidad de meter cargas ahí O meter lo que les dé la gana Entonces, mejor... Me voy a apuntar que ha muerto mi amiga Frost Vale, ¿dónde lo pongo? Vale, creo que ya sé, al menos un par de ellas las sé Vale, vale, vale Esto jamás se hace así Pero vale 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 El sol sería ponerlo aquí, ¿verdad? Pues aquí no Aquí es acaso Vale Tengo que poner ahora una aquí también Siempre rompes esto, ¿vale? Antes de hacer nada Vale, voy a poner... Creo que todo enfocado para acá Porque que plan tiene en el otro lado es bastante raro entre tuyo Quiero poner otra, pero no sé dónde cojones ponerla, ¿eh? No sé de maneras, la verdad No sé de maneras, la verdad ¡Todo aquí! ¡Es buena idea! No, pero no me da tiempo, tío ¿Se ha cerrado esto? Tío... A ver... Es una locura de medio No hay nadie aquí, tío 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 ¿Isten? No hay nadie aquí, tío Esta parte었다 No otra parte ¿Van? Nuestra alta Con leve Te beber No sé siино ni casi Unmm esbedrón, un sentido azul Bueno No, me come Sí, sí Ya, pues aquí cagada El tío lo ha hecho muy bien Porque me tira granada en el lado izquierdo Bueno, en su lado izquierdo Me obliga a salir a la derecha Qué cagada, gente Qué cagada El captain tenía que haberse dado más vida Estaba haciendo un poquito de tiempo Pero nada, no podía hacer demasiado Tenía que haber hecho perifera Cositas que ocurren ¿He jump? No, 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 no Stop ¿Hallway? ¿Hallway? Claro, cómplica eso, tío ¿Qué te haces ahora? Él está dentro de tu lado izquierdo ¿Y el B-bomb? No, 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 no todo el hallway No, no, no todo el hallway No, no, no todo el hallway No, todo el hallway ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Hallway? 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 Mira que Si lo hemos comentado, lo han marcado en rojo ¿Habéis visto? O sea, todo porque ha ocurrido Porque la gente se pone a marcar en putamente rojo ¿Por qué marcas en rojo? Para hacerle entender Al tío que ahí no puede hacer absolutamente nada y tenga que moverse ¿Para qué? Para que tengamos que estar viéndolo en otra posición en la que no tenemos Ni un solo tipo de información No sé, lógica Pero bueno, al igual que eso, refuerzos Cosas, rotaciones Acciones De decir dónde están, mira que el tío le ha dicho El tema de la trampilla y tal, que revisa y estaba abierta Le he dicho que sí, que estaba abierta, no sé qué Venga, rápido, defensor Un eco ¿Dónde está eco? Un mute, bueno, mute está vivo, ¿verdad? No, mute está muerto No he encontrado el puto eco Vale, pues, sí que sé Vale Vale, eh Quito una... Es que ha abierto otra vez igual, tío Aquí, por cierto, no se suele reforzar, ¿vale? Pero viendo el nivel de esta gente es normal que se refuerce Porque no tiene ni idea Me pico, ¿verdad? Aquí No va a tener demasiado sentido Pero bueno Tienen que... Voy a quedarme aquí, por culo paso Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí jugando agresivo Sí, me voy a quedar aquí abajo Total Lo he dicho, gente Si muere mute Me resto una vida ¿Vale? De la que ya tenía Y mute... Perdón Y mute ya muere del tirón, ¿vale? O sea, es decir Ahora mismo mute está con tres líneas rojas No creo que quedarme aquí, pero bueno Me voy a quedar aquí, ¿vale? Y no he cerrado esto Esto para... Esto para... Esto directamente es... Esto es jugar para mí O sea, esto es jugar un personaje para uno mismo Esto hubiera sido bueno con un guardia Pero creo que guardia no lo tengo activo O sea No digo, Dudu que vayan a meter... ¿Dudu vayan a meter... Meterse sin dronear? O sea, y si dronean Se va a inhibir, ¿sabes? ¿Dónde? Monti está muerto, Monti está muerto Nice Han atacado todos por principal ahora, ¿vale? Vamos a meterlo entre coberturas No debe haber nadie por aquí Ese puto pingueo es una mierda, tío Me ha hecho entender como que el tío está a la izquierda Y no hay nadie a la izquierda ¿Quieres hablar conmigo? Sí, está bien, está bien Sí, está bien Puede ser Si se ve pudo pino amarillo, tío, gracias. Me fui del sonido. Aquí un salta, un pudo metro. El tío, un pudo metro. Debería escucharlo entre tú y yo. ¿Eso es el pudo? Me ha caído una trampilla conmigo, me mía. Ni me fío ahora mismo de... Es que ni me fiaba, tú. Ni me pudo fiaba, tío. Mira que he estado lento porque ni me lo esperaba ahí, la verdad. Vale. Ya. Vale. Ataque. ¿Qué hacemos en ataque? Un capital es bueno. Y además, capital sería su última muerte como tal. Pillamos un... Vamos a pillar un cero. De hecho, es el mapa perfecto para él. Pasa que, claro, después de tanto tiempo sin usar cero y jugar en este mapa, que además... Es mi mapa favorito, el banco, ¿eh? Pasa que casi nunca se puede jugar. O casi nunca lo puedo jugar, mejor dicho. Ay, Dios mío. Intuye que estarán arriba. Tengo la cone perfecta. Vale. Localizaré una bomba. Vale, está en arriba. Perfecto. Vamos a tirar la primera cámara en esta posición para ver absolutamente todos estos lugares. Segunda cámara. Bueno, es que las cámaras están listas. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? ¿Cómo se llaman los...? Su habilidad. ¿Cuántos Argus tenemos? ¿Tres o cuatro? Me suena que eran tres, pero diría que van a ser cuatro. Van a salir bien. Y eso es que al final a cero casi nunca lo utilizo porque es un personaje que necesita saber spot para utilizarlo. Porque total, tirarlo por tirar es como... Vale, sí, pero... Improvisar. Lo chulo, lo bonito de este personaje es saberte todo, ¿sabes? Está buscando eso, tú, no lo veías. Bueno, en el principal. Voy a cambiar el cargador. Vale. Tengo un drone abajo, pero el fallo mío no habría visto, obviamente, eso. Aquí el tío. Tenemos water Me ha faltado uno más de multi aquí Hostia, se ha caído mi pan al fondo Voy a esperar a ver si esta aquí Yo creo que sí que está Sí, se ha matado a Paco Sí está, sí, la vamos a ver Sí que está ¿Tenemos cerradores? No tenemos No me liamos ¿Por qué me ha roto el puto drone? Pues no, lo debo haber sentido Habrá dos, antes había dos personas, eh Pues aquí la liamos La liamos porque mi esperanza era Que ese tío, es que me han tenido que romper Vale, ese de allí Hostias, hermano Cuánto ha puto tanqueado Qué barbaridad Ese ha disparado porque se había muerto Se lo ha llevado toda la... ¡Wow! Y me mata de cadera Me ha cagado en su... Padre vinagre Vale, al menos está ronda esta pelea No va a ser por mi culpa, de repente vaya Qué barbaridad lo que ha tan... Bueno, lo que ha traqueado es que le he pegado casi toda la puta barandilla Claro, después de haber gastado cuánto? 17 balas Digo, sí, tío, está tirando el suelo, ¿sabes? Luego he visto que se ha re levantado y he dicho Pues buena suerte Qué barbaridad, tío A ver, me he obsesionado con él Fallo mío no haberlo matado, la verdad He disparado muy arriba para... Para donde estaba Fallo mío completamente La otra era para aquí La otra trampa O sea, al final tenéis en cuenta que hay cuatro claraboyas Se ponen tres Vale Vale Van a estar abajo Ahora sí que sí Está siendo lamentable esta ronda, la verdad Lo he dicho Me ha roto el drone en la persona de escalera, tío Que es que digo, digo Que no me tienen el culo de ahí Vale, Frost, maestro ¿Quién ha muerto ahora? Cero Tu primera kill Vamos a pillar Pillamos Una nomad Incluso una... Una nano ¿Qué coño es una nomad? Una esto Una noca Una noca Lo he dicho Entrar también rusheando a tope Vamos a entrar desde Prince Estarán abajo Voy a intentar entrar desde... Ya salía mal Vamos a entrar desde acá Desde principal No Vamos a ir Vamos a seguir de aquí Y bajar desde... Vamos a seguir de aquí Entramos desde aquel lugar Vamos a observar Que obviamente están abajo Dale guachupino Vale, vamos a ver Qué es lo que tienen por aquí Vale Poca leche Podría haber Vale, un Capcan Eso que tengo que tener Cuidado No sé qué ha dicho Sleng coming back Sleng ¿Qué es Sleng? Sleng Sleng Slong Lo más parecido es Sledge Pero Sledge aquí no está En defensa No sé Ah, vale Ah, que era Sledge Vale, Sledge De nuestro equipo Que va a venir Ni sabía que se había ido Vale, a ver Visto lo visto Mejor que perdamos esta ronda ya La verdad Dos tíos en server Dos tíos en servidores Vale De ti, eh No, no voy a dronear Esto va a perder De ti Joder Me viene desde allí No lo encontraba Es decir, no le he visto A ver, no le he visto El sentido No Habiendo más personas Por ahí Es que es el problema Que no había más personas Ahí Lo bueno es que ha sido Una buena kill Gente, hemos matado a maestro Hostias Pues GG World Play La verdad Bueno Vamos poniendo la musiquita Voy poniendo para aquí Que ha muerto Mi amiga Nook Ha sido buena Ha sido todo como planeábamos Lo que no esperábamos Es que ocurriera justamente esto Vale GG World Play Ya, no hay esta Una pena La verdad Una pena De hecho Se le tocó como esperábamos Ha sido perfecto Hemos entrado No había absolutamente nadie Hemos pillado por aquí Al maestro Una muy buena kill Hacia el maestro Un personaje muy importante Ahí en defensa Eh Poco más que decir Ahí la verdad Esperaba que viniera Alguien de allá A ver Teniendo en cuenta Que tenemos Cero presión Si Era lógico Que hubiera venido alguien También te digo Esperaba que hubiera alguien Más en punto No había nadie más Pero tampoco puedo saber Eso, sabes Diego Play Next Vale De hecho Había una persona en punto Dos en servidores Y otros dos fuera ¿Sabéis? Ahora se le esto Dos Venga Me quitarán ¿Cuánto? 8.9 puntos Me quitarán una mierda Si es más el tiempo perdido De personajes perdidos Que otra cosa O 10 Creo que ya estarán en 10 puntos No, 8 puntos todavía Bueno Ok ¿Por qué estoy esperando a esto? No lo sé No lo sé Vale Pues amigos Joder Se me ha hecho muy tarde, tío De verdad Se me ha hecho muy tarde A la hora de grabar Voy a poner por aquí El Excel Para que veamos ¿Por qué está la música? Ahí está Voy a poner por aquí el Excel Para que veáis Los operadores que están vivos Y muertos y todo eso Vale, listo Operadores que han muerto En esta partida Y que no los he puesto Han sido Frost Ah, bueno Y vamos a Vamos a revivir operadores Vale Vale Frost Maestro Un 0 Que era su primera vez Aquí 0 Y una Nock ¿Dónde estás Nock? Where are you My friend? Where are you? Aquí Nock Vale, ahora podemos Bueno, tengo aquí puesto ¿Vale? Perdón Aquí Aquí puesto ¿Vale? Tenemos Dos Tres Vidas para poner ¿Vale? Al final lo de Mute Como no murió Pues no hago nada En ese aspecto Vale Dos, tres Vidas para poner Ah, vale Mute ya estaba muerto De antes Vale, vale Digo, estaba flipando un poco Vale, vamos a poner A Mute Y esta ya sería su última vida Tenemos otras dos vidas más Acaban a ser Lo siento mucho Blitz Así es que voy a intentar salvar A los operadores que ya tengan Como que tres para morir ¿Vale? Y Jink ¿Vale? ¿Para qué? Para quitarme los ya de encima Quiero eliminar ya operadores del tirón ¿Vale? Sí, ahí todavía Vamos a ser operadores Así que nada Mi gente, sin más Nos veremos en otro videíto Con Messi mejor Voy a intentar ¿Sabes cuál es el problema? Gente Que no quiero de esta manera Ponerme a grabar Gameplay Porque al final Yo no juego Si no es para grabar Si no es para crear contenido Actualmente tengo todavía Todos estos vídeos Para editar ¿Sabes? Entonces Entre esta serie Que me lleva Unos tres capítulos a semana O sea Tres de siete días Ya tengo vídeos Para los demás vídeos O sea Para los demás días Tengo ya todo esto Es decir Yo ahora mismo Si no quiero jugar en una semana No tengo por qué hacerlo ¿Sabes? Y ponerme a grabar No me apetece mucho Ponerme a grabar Porque sí ¿Sabes? Pero tendría que hacerlo Es que más que nada Si no Me va a pasar lo de hoy Que soy la peste Tío Soy muy malo ¿Vale? Porque es normal Si no se juega Al final se va perdiendo Es como todo Si no haces un hábito Al final pues vas empeorando Vas empeorando Y por mucho que lleves Como yo Nueve años jugando La experiencia la vas a tener Pero luego Si tienes la experiencia Pero la mente No te actúa rápido En las manos No te hacen lo que tú quieres Que hagan ¿Sabes? Hay que jugar No queda otra Pero bueno Mi gente Sin más Hasta aquí el capítulo Número 12 De esta serie Ranked Premadead También te digo No quiero que dure demasiado Tío Porque es que no quiero estar Es que no quiero estar Toda temporada jugando Tío ¿Sabéis? Y llevamos ya Un mes y medio jugándola Porque si vamos a 3 capítulos Por semana Llevamos 12 Llevamos un mes Mes y algo jugándola ya Pero bueno Mi gente Sin más Me voy ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo